Seguimos en el número uno y sí, esto es más que cabellera, más que una ropa bonita, más que unos tacos altos, somos más que piernas y hoy un tema bastante picante, interesante, que podríamos tomar por distintas aristas. Vamos a ver si estamos de acuerdo, así como estamos coordinadas hoy con el color de nuestras ropas verdes, respecto a este tema, chicas. Bueno, hay un tema que hemos querido traer a colación en el día de hoy en este segmento Más que Piernas y es el caso del hombre mujeriego. Hoy en día el hombre mujeriego, pues para mí particularmente, ¿qué te puedo yo decir? Todo, yo quiero preguntar algo. Ella es muy bonita y su chivo. Yo estoy hace rato dando, Caco, porque a veces, eso varía de diferentes perspectivas y también de diferentes personalidades en cuanto a la mujer se refiere y las mismas experiencias, porque particularmente hay mujeres que tenemos olfato para ese tipo de hombres. ¿Y a veces que atraen ese tipo de hombres? Olfato en el sentido que sabemos identificar cuando un hombre específicamente es mujeriego. En mi caso, bueno, también hay hombres que son frontales y te dicen realmente en tu cara, sí, yo soy un tipo que me gustan las mujeres. ¿Frontales o descarados? Y descarados a la misma vez, pero son frontales siempre y cuando te digan la verdad, ya tú estás consciente en cómo vas a darle apertura a esas relaciones. Para ningún hombre, ningún hombre dice, yo soy mujeriego. Ah, yo he conocido bastantes. Sí, te ha tocado. Me ha tocado. Y decís tú entonces si aceptarlo o no. Exactamente, ahí tú pones las cosas claras y tú sabes si lo tomas en serio o simplemente es para pasar el rato. Hay hombres que ven a las mujeres a veces hasta como un trofeo. Y una manera particular de tú contrarrestar esto es ignorar estos encantos de este tipo de hombres, porque normalmente el hombre mujeriego tiende a ser muy encantador en un principio. Pero luego de que tú le das apertura a la relación, pues por defecto empiezan los cambios. Hay unas alarmas, por lo general, que te hacen dirimir, dependiendo de la situación en la que te encuentres con el hombre, que yo siento que te hacen como identificar cuando es o no es mujeriego. Ahora yo quiero replantearles a ustedes la pregunta. ¿Creen posible quizás que un hombre que es o ha sido toda su vida mujeriego llegue a cambiar su forma? Porque hay quien dice que el hombre es como la diabetes, que se trata pero no se trata. Por supuesto que no, mi amor. Perro huevero, aunque le queme en la boca, sigue comiendo huevos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hombre! Una vez mujeriego, deje de serlo. Por naturaleza. El hombre supuestamente, el hombre es mujeriego por naturaleza, supuestamente, pero yo creo que hay que ver en qué renglón se le llama mujeriego a un hombre, porque un hombre que pegue cuerno no necesariamente tiene que ser mujeriego. Un hombre mujeriego es un hombre que tiene una esposa, tiene una novia, tiene un amante, pero entonces, aparte de esas tres, busco una chamita, permiso, me dejan desarrollarme, busco una chamita para un fin de semana y otra para el otro fin de semana. Ahora, un hombre que es casado y tiene una novia paralela y tiene una relación muy estable con ambas, para mí no es mujeriego. ¿Cómo se le llamaría a la mujer que le gustan mucho a los hombres? Porque el hombre es mujeriego y la mujer, ¿cómo se dice? Es hombril que se dice. ¿Cómo se diría eso? ¡Machera! No, ¿cómo se le dice a las mujeres, a los hombres mujeriegos y a las mujeres? ¡Machera! Yo creo que fue ese término que yo utilicé, no sé si estoy equivocada, tal vez podrían corregirme aquí. Pero no puedes contar de tu experiencia. Lo cierto es que mi posición en cuanto a ese tema es muy radical. No sé si será y me voy a atrever a confesar, porque tuve un padre mujeriego. Entonces yo sé perfectamente y por experiencia propia, sí claro, lo viví y lo vi durante toda mi vida, de que un hombre una vez mujeriego no cambia nunca en la vida. Ahora, pero mujeriego viene siendo según las opiniones de ustedes quizás el nivel de descaro con que esté con varias mujeres. Eso es lo que puedo interpretar porque todos los hombres tienen más de una. Realidades te hacen determinar que un hombre puede ser o no mujeriego. Sí, yo puedo hablar también, así como dice Jenny, como desde mi experiencia, mi esposo dice, cuentan las leyendas de Venezuela que era muy mujeriego y que fue muy mujeriego, que inclusive le era infiel a sus novias todo el tiempo. Ahora, desde que está conmigo, él es una persona completamente diferente y lo ha demostrado. Entonces yo siento que si un hombre se enamora de verdad o si quizás lleva una dinámica diferente, hay mujeres que cambian hombres. Ahora, Malú, también a veces, chicas, hay hombres que pasan por diferentes etapas a lo largo de sus vidas. Y van aprendiendo. Y por defecto, exacto, hay una etapa en la cual sí entiendo que el hombre debe de pasar ese proceso de ser mujeriego. De estar, 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 de estar. Se tranquiliza un poco, y es verdad que queme esa etapa por naturaleza. Pero por naturaleza el hombre de verdad. Sí, el hombre tiene que pasar a quemar. Pero el hombre que es mujeriego, mujeriego, es un joven mujeriego, es un adulto mayor mujeriego y luego es un viejo mujeriego también. Eso sería como una condición Pero yo sí creo que hay un tiempo de la vida del hombre Que tiene que quemar la etapa Donde tiene una, dos y tres novia juntas Ahora un hombre después de Yo de verdad, de verdad por experiencia vivida Y por una mujer que sabe Ah, pero ¿por qué te bates tanto? ¿Por qué te bates? El cabello, ¿por qué te bates? Es como de entre los 38 y 39 Si un hombre sigue teniendo varias mujeres Ya ese sí es un hombre que va a ser mujeriego la vida entera De 38, 39 Ya el hombre tuvo que haber quemado todo lo que iba a quemar Y si no, suelta esa vaca muerta Porque te va a dar mucha agua a beber ¿Ustedes saben cómo determinar cuando un hombre Es un futuro marido mujeriego? O sea, pudiesen decir Mira, este tipo se le ve que tal cosa Primero por que haga cuerno callado Primero por los antecedentes Regularmente, esto es muy chiquito, esto es un pañuelo Y tú sabes, los antecedentes de esa persona Que te está pretendiendo Tú sabes, por ahí se comienza Mira fulano que cambia a la novia como que se cambia de calzón Y ya tú sabes Los hombres no saben a lo que vas El que dirán, tú dirías Los hombres no saben hacer sus cosas, señores Al final de cuentas Los hombres no saben hacer sus cosas Y andan por ahí de bocao Ah, yo conozco a uno que sabe hacer sus cosas muy bien Pero si lo sabe hacer Pero si lo sabe hacer Mira, es un pana muy inteligente Pero al hombre le cuesta bastante El ser muy discreto al momento de estar con las mujeres No son tan minuciosos como nosotras las mujeres Tú estás queriendo decir que las mujeres somos más infieles que los hombres No estoy diciendo que las mujeres somos más infieles Sino que por lo menos cuando la mujer Porque la mujer tiende a ser infiel No por naturaleza Sino porque Por necesidad Por sentimiento De acuerdo Por necesidad Yo siento que nosotros no sabemos ser infieles Yo siento que las mujeres cuando son infieles ¿Cómo así? No en ese sentido Sino en el sentido de que nos involucramos demasiado Yo trae Nos involucramos mucho Yo toqué también ese tema hace unos días en el programa de radio Y decía que precisamente también es parte como de la cultura dominicana Que la mujer le acepte al hombre tener otras relaciones paralelas Y después llega el hombre a su pequeado a la casa Amor, pero ¿cómo no se lo va a aceptar? ¿Cómo no se lo va a aceptar? Si todos los hombres hoy en día tienen preferencias sexuales como Son pájaros Entonces tú tienes que Tú tienes que coger lo que haya Esa es de lo otro Tú tienes que coger lo que haya Casi no hay hombre No, ese es otro tema La mujer Don Johnny ya replicó La mujer tenga que aceptar Que si el hombre es mujer y ego O no Eso va a depender ya de tu nivel De tu nivel de seguridad como mujer Ay, yo me enamoré Y me gusta mi marido Y me está pegando Por eso que me voy a quedar sola Señora Que disimule Que me pegue el cuerno callado Vámonos Ay, no ¡Ahora voy!